Mi nombre es Cristian Constante. Yo soy Dani, somos bailarines, coreógrafos. Y vamos haciendo esto de lo que es la danza del street dance a través de todo el país. El street dance es una tendencia súper grande que engloba todo lo que es el break dance, el popping, el locking, que son distintos estilos dentro de la misma cultura hip hop. De ahí empezó el popping, que es un poco más cerrado. O sea, tiene un poco menos de sonidos, pero viene más marcado para marcar lo que es el popping. Y ahora el dubstep suena como... O sea, es más complicado. Usamos lo que se llaman los sticks, los waves, los movimientos de cabeza. Y existe más variedad de movimientos porque movemos desde los ojos, de la nariz, toda. O sea, la ropa. Así, la ropa, todo se mueve. Coreografías tienen diferentes niveles de complejidad. Entre ellos, una de las partes más complejas están las acrobacias. Nosotros dominamos lo que es mortales. Por ejemplo, la mortal más fácil es la mortal para adelante, con manos. Luego estaría la mortal para atrás, con manos. Flic, flan, o sea, que viene siendo esta. Exacto. Entonces, va subiendo el nivel de complejidad. Flic, flan, o sea, que viene siendo esta. Flic, flan, o sea, que viene siendo esta. Flic, flan, o sea, que viene siendo esta. ¡Suscríbete al canal! No se originan en una región, sino que esto engloba realmente completamente todo. Y cómo va la secuencia del tiempo, así mismo avanza la danza con nosotros.